¡Adiós! ¡Fonsi! ¡Giwá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Giwá! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Giwá! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnifrarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después a lo largo Despacito, despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirarte un cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes y no seas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube No quiero entregar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir y pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que saben, ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirarte un cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no seas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desnudarte a besos Pero quiero ser tu ritmo Despacito Si, sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo hoy Yigua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, oh Parece mi marito, soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no seas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Dímelo a la paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube Quiero ver bajar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Me pido de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides que me llené Si te pido un beso, pensámelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo Mami, tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me pepas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Tú no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pago enzalo aquí tengo la fiesta Oye, esperita Es para así, no, 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 no Y, eh Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Y, 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 y Levanta contigo hoy Y, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con esa luz acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Pienso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar de a besos despacito Prima las paredes de tu lamento Y hacerle tu puesto todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Enseñes a mi boca, su hogar está bonito Déjame sobrepasar tus hogares del menino Hasta provocar los gritos Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Para que te acuerdes de al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar de a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacerle tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Díselo, Díselo Víctor Hey, poncio Y Víctor Moldo Salo Víctor, yo te sigo Déjame sobrepasar tus horas del menino Hasta provocar los gritos Despacito, quiero respirar tu cuerpo Y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus horas del menino Despacito y sin prisa, poquito a poquito Despacito, no miremos el reloj, eso es lo que necesito Déjame sobrepasar Despacito, despacitamente con calma y navegando tu espalda Hasta llegar a tu alma, eso es lo que necesito Despacito, despacitamente con calma y navegando tu espalda Dibujarte una sonrisa poquito a poquito Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas gris te nai vendido Para que mi sillo se quede contigo Grupo extra Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al ojito Para que te acuerdes si no estás conmigo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, tú estás cuidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa bebé está buscando de mi bombón Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito, firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Y, 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 DJ Ronald